¡Suscríbete al canal! Desde 1968, el crimen ha prescrito. ¡Manos arriba! Pero si ni siquiera está abierto. Tenemos la existencia de un fascineroso. Supe que había sido ese hijo de puta. Yo que tú desaparecías de aquí. Oíme, ¿cuál es la probabilidad de que una duranguesa porteña, que un porteño durangués se encuentre en el tiempo y en el espacio? ¡Laura! Parece una despedida. Una despedida para siempre. Me parece que llegó el momento de reunirse con la familia Cariaga. Dicen que los calvos tienen mayor potencia sexual y menos oportunidad de demostrarlo. Solo el amor justifica un pecado. ¿Perdad?